En Turquía hay cuatro veces más datáfonos por persona que en Colombia, lo que indican los indicadores. En Turquía, según cifras del Banco Mundial, hay 27 mil datáfonos por cada millón de personas. En Rusia, 10 mil. En Argentina, 10 mil. Y en Colombia, 6 mil 700. Esto indica que a los turcos les llega cuatro veces más rápido la cuenta del restaurante. Esto es lo que indican los indicadores.